Bueno, Alejandro, como todos los años, llevando a cabo este tradicional locro del Club de Pesca. Sí, sí, todos los 25 de mayo, ya este va a ser el cuarto o quinto año consecutivo que estamos armando el locro, donde las mamás y los papás de los chicos que juegan al básquet y al voley, ponen mano a las obras y se hacen un locro riquísimo con unas empanadas y todo lo recaudado, obviamente, es para la actividad, digamos, para que los chicos puedan seguir haciendo el deporte, ¿no? Bueno, esto surge del objetivo de mejorar la entidad deportiva y que también que sea una actividad social, ¿no?, de compartir. Sí, exactamente, este tiene dos funciones, digamos, una función económica, digamos, que es una forma de tener más fondos y una cuestión social donde, bueno, se comparte tiempo dentro del club, realmente nosotros la pasamos bien haciendo estas cosas, uno se siente bien compartiendo la confección, digamos, del locro y la venta y realmente para nosotros es toda una fiesta. ¿Y se suman los papás, las mamás a colaborar con todo esto? Sí, 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 se suman, es una actividad muy linda, nosotros realmente la pasamos muy bien, así que en la cantidad de años se han sumado cada vez más papás porque es una acción social muy linda donde compartimos todos y los chicos también se sienten parte del club, así que es muy lindo para todos. Bueno, y estamos a tres días de lo que va a ser el gran locro y sos una de las responsables. Marina, contanos un poquito cómo viene todo esto del preparativo. Y el preparativo ya hace 15 días que lo venimos armando, hoy ya arrancamos con la producción de las empanadas, o sea, todo lo que es corte de cebollas y todo, atamos carbonada full, mañana se empieza con la cocción de la elaboración de la carbonada de las empanadas, el jueves con los papás vamos a hacer lo que es el locro, el tema del corte de zapallo y el viernes la cocción de todos. Con los profes de basque, vamos a meter todos, o sea, acá no se salva nadie. Y sos bola que vas diciendo, mira, ahora vamos con esto, mañana continuamos con esto, sos la que dirige toda la parte gastronómica. No, es un grupo y yo de cocción no tengo, no, no, colaboro nomás. Hay otro papá que es el que se encarga de la cocción, o sea, el que nos va marcando y nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros colaboramos en lo que es la elaboración previa, o sea, antes de la cocción de las cosas. Bueno, Alejandro, como decía Marina, evidentemente mucho trabajo y también la colaboración de todos, de ustedes, papás, la gente del club y demás, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, como nosotros hemos tratado de hacer, de formar desde la comisión que estamos armando, esto no es solo una cuestión deportiva donde los chicos vienen a hacer deporte y que, por supuesto, que es lo principal que los chicos reciben, la educación deportiva, los valores que nos da el deporte, en nuestro caso el vole y el basque, sino también una forma de los papás de relacionarse en sociedad de otra manera, de hacer amigos, de compartir tiempo con gente que tiene más o menos los mismos valores que son estos del deporte, de la vida sana, de los valores de cooperación, digamos. ¿Cuánto va a salir el locro y de dónde lo tienen que conseguir? El locro va a salir 130 pesos la porción. Ya estamos haciendo la preventa, cada uno de los chicos ha llevado a sus casas los cuponcitos para venderlos, pero además los vamos a estar vendiendo acá en la puerta del club, así que los esperamos a todos para que vengan a degustar este locro riquísimo. Rico y abundante, imagínate. Rico y hecho con mucho amor, así que los esperamos a todos.